Volvería a recorrer tu cuerpo como la primera vez En tus piernas busco guerra, ya tuve tiempos de paz Mi rap es pa' pensarlo como el ajedrez Movimientos calculaos, preparaos, cuerpo a tierra Que salen rappers muy malotes todos los días Mezclando penas y alegrías, lujos y miserias Por miserias, mi 50% soplo como viento En tu nuca hay notas que te agarra Apoyando el movimiento, atento a lo que sale desde abajo Porque de ahí es donde vengo Con las notas de ese piano me relajo Sin venderme me mantengo a destajo a ratos en la parra Hay gente valorando lo que hago en las letras Por mi no te preocupes primo, sé que estás detrás Si caemos levantamos como siempre al frente La cabeza alta y unos huevos del carajo No me complico en demasía si me sales solo Y tengo calidad como en la masía Juventud, respeto, Zaragoza, baria Mucho pariato ya con del 15 que no cierra el pico Tía, déjame volar y encontrar la luna Un lunar que desconocía, pero déjame volar Las palabras que dijimos por los besos que te di Que de ti no cambiaría nada pa' volar Estamos juntos en esto de principio, fin Constancia y sacrificio en este oficio Que yo elegí, girando junto al eje No me dejé manipular Ni me puse un traje para impresionar